...de escuchar con respeto a todo el mundo, pero si de escuchar con más atención a unos que a otros se tratara, a quien hay que escuchar con más atención es a quien quiere trabajar y no tiene un puesto de trabajo. Yo comprendo que los delegados sindicales tengan diferencias con lo que el Gobierno ha propuesto y el Congreso ha aprobado. Y en un sistema democrático es lógico que manifiesten sus diferencias, pero el Gobierno no ha actuado de un modo caprichoso para molestar a los sindicatos, sino especialmente para defender una economía que tiene que dar empleo a quien no la tiene. Y esas personas que quieren trabajar y no tienen un puesto de trabajo, para el Gobierno están antes que los delegados sindicales, que como los demás pues tenemos empleo. Me parece muy satisfactorio que las entidades financieras de la región se fortalezcan y en la unión la fuerza es evidente. Estuve con el presidente Barreda antes de ayer, precisamente en Salobre, y ya me comentó cómo iba el proceso por el que usted me pregunta. Me parece muy satisfactorio y me parece muy bien. Castilla-La Mancha se fortalece uniéndose y las provincias tienen una entidad histórica que es innegable, pero estamos abriéndonos a un mundo en el que tenemos que competir y unirnos. La caja rural de Albacete por sí sola tiene menos fuerza que la caja rural de Albacete con otras dos cajas de la región. Eso es así. La caja rural de Albacete